como están amigos de youtube el día de hoy les tengo un nuevo vídeo aquí tenemos una pantalla de 24 pulgadas marca super martín la cual enciende inmediatamente se apaga yo ya he encontrado este tipo de fallas en otro tipo de marcas de pantalla ya que este problema suele ser bastante común como les dije al inicio enciende y se apaga se los voy a mostrar vamos a ponerla en esta posición porque así de esta manera se me hará mucho más fácil colocar el cargador que es el que tenemos en esta parte de aquí ya lo tenemos conectado lo que es la parte del 110 si yo lo conecto a la pantalla que va en esta parte de aquí como pueden ver inmediatamente nos marca el standby si le doy la orden de encendido con el control lo pueden observar el standby cambió a verde la pantalla inmediatamente encendió y se apagó voy a repetir el proceso para que ustedes lo puedan ver enciende y se apaga ahora vamos a mostrarles lo que es la solución a este problema si nosotros desconectamos el cargador y lo medimos con el probador cuando hacemos esta medición tenemos 12 voltios y eso es lo que nos indican que este cargador tiene cuando tenemos este tipo de pantallas que encienden y se apagan como les dije también al inicio del vídeo esta falla suele ser bastante común ya que yo ya me he encontrado con casos similares y el problema que nosotros tenemos es son condensadores inflamados la mayoría de los casos estos condensadores se encuentran lo que en lo que es la parte de la fuente y este tipo de pantalla ocupa una fuente aparte como les dije es esta que tenemos aquí cuando hay pantallas que tienen este problema y tienen fuentes internas si es necesario abrirlas pero antes de abrir una pantalla deben de fijarse en este detalle si la fuente es por fuera como es el caso de esta por eso ni me molesté en abrir esta pantalla porque aquí es donde yo les quiero mostrar el verdadero problema como les dije nosotros probamos esta fuente con el probador inmediatamente nos indicó 12 voltios pero si nosotros tenemos a mano otra fuente como esta que tengo aquí que también es de 12 voltios 2.5 amperios se me olvidó decir el amperaje de esta como pueden ver es de 12 voltios 4 amperios pero esta al ser de 2.5 trabajará muy bien vamos a conectarla y le vamos a dar la orden de encendido ya con la otra fuente que yo tengo aquí en para hacer este tipo de pruebas la conectamos inmediatamente también nos vuelve a desmarcar el standby buscamos el control damos nuevamente la orden de encendido como pueden observar la pantalla ya ha encendido sin ningún problema está trabajando muy bien vamos a ponerle lo que es la parte de la señal para que ustedes la puedan ver y trabaja sin problema y ya no se apaga esto a qué se debe les voy a dar una explicación como les dije este problema se debe a condensadores inflamados el hecho de que la fuente original de ese televisor que es esta que tenemos aquí en el probador nos esté marcando 12 voltios no significa que ya se encuentre en buen estado porque también puede tener condensadores inflamados un condensador inflamado básicamente va a permitir que la fuente trabaje pero al momento de haber consumo esta fuente se va a caer el voltaje completamente y eso hará que como les dije el voltaje caiga completamente a cero y el equipo con el cual se está usando esta fuente no va a trabajar en perfectas condiciones ya abrí esta fuente para determinar así el problema y por eso yo quise compartirlo con ustedes ya como pueden observar ya tengo la tapa completamente floja y como les dije amigos como pueden observar se logra ver cómo tenemos dos condensadores de 16 para mil y se logra observar uno de ellos completamente inflamado vamos a buscar un buen ángulo de la cámara para que ustedes lo puedan observar ahí tenemos una excelente toma como pueden ver ese condensador se encuentra inflamado ahora voy a hacer lo siguiente como les dije esta es la fuente que yo ocupo de prueba así que vamos a cambiar el condensador de la fuente original de esta pantalla para hacer la prueba si efectivamente era el condensador el que se encuentra en mal estado vamos a retirar el condensador inflamado el condensador al ser de 16 para mil podemos poner sin ningún problema uno de 25 para mil a los condensadores siempre les podemos dar un poquito más pero no les podemos dar menos voltaje debido a que el condensador se va a dañar mucho más rápido si este condensador que a 16 voltios se inflamó si nosotros le ponemos uno de 10 voltios se va a inflamar mucho más rápido por eso ahora ocuparemos uno de 25 para mil vamos a hacer la sustitución del condensador en mal estado vamos a preparar los pines en varios de mis vídeos yo he explicado que el condensador es un componente electrónico el cual tiene posición así que si nosotros lo ponemos de manera invertido este condensador inmediatamente se va a reventar o incluso en algunos casos se puede presentar que el aparato electrónico se dañe completamente yo lo tengo esta fuente yo la tengo sin las tapas vamos a ponerle esta que está de aquí por seguridad la vamos a poner en esta parte de aquí siempre verificando que no haya ningún tipo de material metálico para evitar un mal contacto vamos a conectar la fuente voy a volver a conectársela a la pantalla y voy a volver a darle la orden de encendido para verificar si de esta manera ya se encuentra trabajando en buen estado en sí la pantalla se encuentra bien pues porque como les mostré anteriormente y hoy se la prueba con otra fuente ahora estamos probando la fuente con la que el cliente me lo trajo a la cual se le encontró un condensador inflamado la conectamos tenemos el standby damos la orden de encendido con el control y efectivamente encendió sin ningún problema como pueden ver no se ha apagado para nada voy a colocarle señal para que así ustedes puedan ver que ella se encuentra trabajando sin ningún problema lo tenemos con imagen vamos a cambiar de canal vamos a darle un poco de volumen y efectivamente como pueden ver la pantalla ya se encuentra trabajando sin ningún problema espero les haya gustado este vídeo donde ya les mostraré la solución a este tipo de fallas no olvides dejar tu comentario y suscribirte a mi canal así es para ti